Y seguimos en Estados Unidos. A primera hora de la tarde, el Dow Jones bajó 950 puntos, o un 3,4%. Ni en una y ni en una sola acción de Dow, estaba en verde y como pueden ver en sus pantallas, todavía sigue en rojo. A este ritmo, el índice va camino de su peor día desde junio, pero todavía no cierra la jornada bursátil. Estamos a menos de una hora de que eso suceda, y por ello ahora le damos la bienvenida a Gabriela Frías, que nos acompaña desde Ciudad de México. Gabi, muy buenas tardes. Preocupante, lamentablemente no hay estabilidad en el mercado desde hace mucho tiempo, y estamos viendo un día que está la jornada en rojo. María Alejandra, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes a todos. Lo que acabas de resumir o describir en relación con el aumento de casos y contagios en Estados Unidos es una gran parte, un gran componente de lo que explicaría por qué están cayendo los índices bursátiles en esta magnitud. Más de 900 puntos vimos caer al promedio industrial Dow Jones de 30 acciones en una semana en la que además ya estamos en la cuenta regresiva previa a la elección, es decir, faltan ocho días. Al mismo tiempo, en medio de este aumento de contagios, tienes las declaraciones que ya mencionaste de Mark Meadows, es decir, que la estrategia no es de contención, sino de buscar tratamientos y vacunas, lo cual en algunos círculos, bueno, pues, alarma. Y sobre todo porque no hay un pacto político para aprobar un alivio adicional que apoye a millones de estadounidenses que hoy se han quedado sin empleos o empresas que están también por sucumbir si es que su posición de liquidez se complica. Evidentemente que esta es una de las preocupaciones. La otra, por supuesto, llega desde Europa, donde al menos en las últimas horas hemos agregado restricciones al movimiento de personas en algunas naciones de Europa. Y esta es una semana peculiar porque también recibiremos informes trimestrales de varias compañías y en anticipación de esos informes, bueno, pues, hay reacomodos de portafolios. Recibiremos informes de Amazon, Alphabet, Facebook, por mencionar algunos nombres, lo mismo que el informe de Caterpillar, esta fabricante de maquinaria y equipos que se conoce mañana y la presión sobre esta acción también es importante. Y qué decir, por supuesto, de las negociaciones políticas entre Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes y la Casa Blanca en particular. Bueno, el día de hoy Pelosi estaba apuntando contra los republicanos diciendo que hay posiciones que no se pueden coincidir o que no se pueden acercar, pero al parecer a las dos de la tarde, tiempo de Washington, se habría producido una nueva llamada, un nuevo intento con el secretario del Tesoro, Stephen Mnuchin y Pelosi. Pero esta es una semana peculiar porque incluso el jueves vamos a escuchar o a conocer la primera fotografía de cómo le fue a la economía estadounidense en el tercer trimestre del año. Así que hay una variedad de temas que mantienen el pesimismo entre los inversionistas que esperaban ya hubiera algún tipo de acuerdo político para hacer avanzar un paquete de alivio, así no fuera que se aprobara antes del 3 de noviembre, que es la próxima semana, pero en definitiva el aumento en el número de contagios en Estados Unidos es el centro de las preocupaciones el día de hoy. Ciertamente no hay un acuerdo político, no hay un plan realmente para atacar la pandemia o controlarla, ya lo dijo inclusive la Casa Blanca, que esperan es por la vacuna y sabemos que eso toma tiempo. Gabi, preocupante el escenario de tan solo ocho días de las elecciones presidenciales como tú bien mencionados. Muchísimas gracias por acompañarnos, ha sido un gusto tenerte hoy en Panorama Mundial. Muy buenas tardes, cuídate mucho. Gracias.